Hola amigas, amigos, nuevamente nos encontramos hoy para conversar con Lorena Allan. Lorena, referente de la CETEP, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Trabajadores de la Economía Popular. Y bueno, una organización que ha crecido mucho en todo el país y que reúne justamente trabajadores de la economía popular. Lorena, ¿qué es Trabajadores de la Economía Popular? Bueno, los trabajadores de la economía popular somos todos aquellos que generamos nuestro trabajo. La organización se encarga de reunir a aquellos trabajadores, trabajadores ambulantes, los que hacen su propia panificación y salen a la calle a vender, los malabaristas que se encuentran muchas veces en la calle haciendo malabares. Y bueno, esos somos los trabajadores de la economía popular. Claro. Por ahí también albañiles que trabajan sueltos, sin un patrón, que trabajan por su propia cuenta. Así es. Hay los comunicadores populares también. Obvio. Que nos consideramos parte de esa economía popular. Lorena, y ciertamente un sector como todos y todas, pero particularmente los trabajadores informales o desocupados, trabajadores de la economía popular, estamos sufriendo muy fuertemente esto que Macri llamó turbulencia, después tormenta, crisis, ahora emergencia. ¿Cómo están viviendo esta situación dramática? La verdad que ya no tiene nombre, ¿no? Con todos los nombres que dio el presidente creo que ya, creo que es una catástrofe. Catástrofe o saqueo, quizás. O saqueo. Bueno, los trabajadores de la economía popular hoy son los compañeros que más afectados se ven y que se ven en los barrios populares. La crisis dentro de los barrios ha aumentado mucho, los merenderos se llena cada vez más de gente, de niños, no solo niños. Cuando hablas de crisis decís el hambre, la necesidad, la falta de dinero. La falta de dinero, lo más importante es la alimentación, que creemos que es un derecho tan importante y algo tan esencial para el ser humano, ¿no? Creo que es lo más importante y la verdad que se ve cada vez más afectado. Los vecinos de los barrios no llegan al mes. El que vayan los compañeros y vecinos a tocarte a la puerta y decir, hoy no llegué, no llego al mes, necesito una bolsa de mercadería, necesito leche para mis hijos. Es lamentable la situación. ¿Ustedes tienen un merendero o comedor ahí en el 30 de marzo? Nosotros tenemos un merendero y un comedor que funciona en el barrio 30 de marzo. ¿Cuántos chicos o personas van a ese merendero? Tenemos hace, nuestro merendero arrancó hace un año y medio, arrancó con 10 chicos, hoy son 27. El comedor que funciona los sábados alimentaba a los niños que venían al merendero. Ahora, el sábado tuvimos nueve familias llegando con su táper a buscar comida y no nos alcanzó la comida. Y vimos que hay familias que no habían ido nunca y que hoy están llegando a los comedores. Lorena, y contame, ¿cómo se organizan? ¿Cómo se organiza la CETEP? ¿Cómo se reúnen? ¿Cómo hacen para constituir una organización? La organización arrancó, bueno, hace dos años, tratando de organizar a los trabajadores. Creo que a veces es difícil poder organizarlos. Llevó un trabajo duro para poder llegar y organizarlos, para que ellos se den cuenta de que eran trabajadores, para que salieran a la calle y reclamaran. Y bueno, la organización trata hoy en día de armar unidades productivas, siempre sociocomunitaria, siempre trabajando para los que más necesitan. Ese trabajo tan popular como son las huertas comunitarias hoy en día, que nos ayuda a abastecer las necesidades de la familia, de nuestros mismos compañeros. Hoy no solo asisten los hijos de los vecinos, sino que a los comedores y merenderos asisten los mismos hijos de nosotros, que son de nuestros compañeros que trabajan, que hoy no les alcanza para tener la taza de leche. Hoy creemos que tomar la leche solo es para ricos y es lamentable esta situación que hoy vivimos. Hay un atender las necesidades básicas, esto de comida, pero también una organización que reclama por transformaciones. Ustedes hicieron un relevamiento de los barrios populares y consiguieron una ley. Sí, digo, están pensando en un país diferente, no solamente en la cuestión de darle de comer. Claro, sí, obvio, siempre pongo lo que es la alimentación porque es algo fundamental, ¿no? Claro, claro. Pero a través de eso la organización también se moviliza, lucha para que los compañeros informales también tengan una obra social, también tengan un aporte, también puedan tener aguinaldo, también puedan tener vacaciones, como todo trabajador. Y también hemos hecho el relevamiento de barrios populares, así como bien lo decís, y hemos salido a la calle todas las veces que hemos podido para salir a bancar las asignaciones universales, los jubilados y así mismo los trabajos de empleo, que hoy muchas veces son nuestros compañeros los que acceden a ese empleo o a ese salario social complementario que complementa el trabajo que hacemos. Y bueno, de esta manera trata de poder fortalecer hoy mismo, hoy día, al trabajador informal, que muchas veces se siente solo ya que no cuenta con un empleo y que no tiene patrón y que muchas veces le pasan muchas cosas diferentes dentro de su vida personal y trata de poder bancar también y decirle que se puede, que queremos también una transformación para todos los trabajadores de los barrios populares, que son los que más han afectado hoy, lo vemos. En el gobierno anterior creíamos, estábamos mejor, no creíamos, estábamos mejor. Había muchas cooperativas trabajando, había mucha ayuda de lo que era la alimentación, podía acceder a un montón de cosas, a la cual hoy nos están recortando todas estas cosas y los que más nos perjudicamos somos nosotros. Ustedes participaron activamente de la movilización la semana pasada junto a los gremios, vos fuiste una de las oradoras y esta semana se movilizaron frente al ANSES también. ¿Algún reclamo puntual? Sí, lo del, bueno, la anterior, la semana pasada estuvimos en la movilización con la gente de los demás sindicatos, la verdad que también esto nos fortalece a nosotros como organización social y nada, nos ayuda también esto de que no estamos solos, de que esos trabajadores que quizás hoy son formales también nos bancan a nosotros porque creemos en la unidad de los trabajadores que es lo más importante para poder ganar y también hoy en esta semana lo que fue el reclamo de la ANSES era un poquito también un aumento de la Asignación Universal por Hijo pero no un aumento mínimo, necesitamos un aumento del 100% para poder llegar porque la inflación ha aumentado demasiado y la plata se ha desvalorizado muchísimo y no nos alcanza. Recordanos cuánto es el valor de la Asignación. El valor de la Asignación son 1.600 por hijo. Por hijo. Así es, y bueno, el aumento que ha anunciado Mauricio Macri fue, ya se había dado a conocer en junio, el cual lo volvió a decir ahora y creemos que... Lo presenta como una gran ayuda esta bonificación, este bono en septiembre y en diciembre y ya lo había prometido en junio. Ya lo había prometido en junio, claro. Estamos llegando al fondo, creemos, y la verdad que esto ya no va para más. Por eso nos organizamos, por eso tratamos de salir a bancar, tratamos de que los compañeros se organicen de una mejor manera, que todo sea pacífico, de que no podamos entrar en esta crisis del saqueo, ya que sabemos que los muertos los pone siempre el pueblo. Y tratamos de cuidarnos entre todos para poder llevar adelante esto de la manera más tranquila, que no haya muertos, y tratar de cubrirnos y cuidarnos como compañeros y como trabajadores, y tratar de cuidar así a nuestro barrio, a nuestro pueblo, a nuestros hijos, y así mismo a nuestros familiares, que muchas veces pasan por esta situación. Lamentamos mucho la muerte de este niño de 13 años, que la verdad que nos parte el alma, ya que nosotros contamos con muchos niños de esa edad, en nuestro comedor, en nuestro merendero. Ismael Ramírez. Ismael Ramírez. Que bueno, que esta duele tanto porque uno tiene tantas edades de estos niños en nuestro comedor, y necesitan esa contención, y la verdad que ser muerto por una bala de una persona, de policía, de una seguridad, creo que llegamos ya al vaciamiento, ya no podemos seguir así. No podemos seguir así, y bueno, hoy desde Viedma tratamos de poder cuidar a nuestros compañeros, a nuestros niños, que son tan importantes, y bueno, de ver qué manera podemos resolver esta cosa con la ayuda de nosotros mismos, creo que hoy el Estado está ausente nuevamente. ¿Y cómo ven la salida, Lorena? ¿Cómo salimos de esta? No tengo la respuesta a eso. No, claro, la estamos buscando. La estamos buscando, por eso tratamos de movilizarnos, pero siempre con cuidado, con saber dónde pisar, de cómo ir, porque creo que si uno no se organiza, uno va y rompería todo, porque es así, y daría calce a todo esto, lo que se viene, como lo que es el saqueo, pero la verdad que a nosotros no nos sirve, porque... No, pero fíjate, hablan de saqueo, pero el saqueo es el que están haciendo ellos. Así mismo. Y volúmenes mucho mayores, ¿no? Claro, la verdad que nos están robando lo poco que tenemos en nuestra Argentina. Es lamentable y bueno, creo que estamos ahí dando vueltas a ver por dónde escapamos, si va a haber un cambio, un buen cambio, creo, porque el cambio que nos prometieron fue bueno para algunos y lamentablemente hoy nosotros lo estamos pagando mal. Y creo que mucha gente de los que hoy habían votado al presidente se están arrepintiendo porque no solo lo están pagando nosotros, sino que también ellos, y hoy se dan cuenta. Bueno, veremos qué es lo que pasa, pero creemos que ya no va más. No queremos más el FMI, basta de hambre. Techo, tierra y trabajo para todos y una vida digna para cada uno de nosotros que verdaderamente la venimos luchando ya hace tiempo y llega un momento en que a veces se nos quieren bajar los brazos, pero bueno, no nos queda otra que seguir peleando, es así. Gracias Lorena y felicitaciones porque la CETEP me parece que es el fenómeno, es la organización que ha surgido en el último tiempo con mucha fuerza, que está atendiendo muchas necesidades y bueno, su lucha, su participación en la lucha de otros muchos puede darnos una esperanza para encontrar ese camino que necesitamos. Así es, la verdad que sí. Bueno, gracias. Lorena Allan, de la CETEP, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. ¿Nos volvemos a encontrar la próxima semana? Difícil situación la que atraviesan diferentes sectores de nuestra ciudad, como así también en el resto del país. Agradecemos a Lorena Allan el haberse acercado aquí a los estudios de NTB y a nuestro compañero Néstor Buso por esta conversación, este diálogo que compartieron con todos nosotros. Vamos a llegar de esta manera al final del resaltador de hoy. Nos vamos a reencontrar la semana próxima para volver a compartir un nuevo resaltador, un nuevo resumen de los principales hechos de la semana. Que tengan un excelente fin de la jornada. ¡Gracias!